López López aquí grabando el desfile de Arandas 2019 Desde aquí como se ve que hay gente Probamos algo que se va a ir viral Miren, ahí está el toro Miren nomás, como si nada Aguas, 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 aguas No le gustó ya Aguas Y mi amigo tiene el café ya listo y preparado Entonces este, todas las personas que compartan este video Van a tener la oportunidad de poderse ganar una de esas gorras chidas De Arandas López aquí desgasta Sainz Tiene página en Facebook, en Instagram Y en redes sociales La Huerta Bueno, se lo recomiendo Me imagino que está bueno esto para la mañana Exacto, es muy rico Muy muy rico Miren nomás, eh Aquí los estudiantes Con emprendedores Para que se vengan Bueno, pues yo soy Frankie López Y nos veremos en un ratito Después que me eche una botella de esto Pregunta ¿Por qué se ve tan Un poquito solo? No sé eso Todos los niños ahorita están en el Allá donde tienen de coco Que van a tener ahorita un teatro Entonces aquí adelantito Pero ya nomás se termina Y ahorita va a empezar Y pues que termina como en una hora Dos horas Música Tenemos nuevas instalaciones, nuevos sistemas, tenemos mejores caballos, mejor ganado y mejor organización. La región. Bueno, pues yo soy Frankie López, regresaremos un rato para que disfruten de acá, de los hijos ausentes. Claro, te sigo, te sigo, no, está enorme tu trabajo y vamos echándole ganas y mi gente aquí los esperamos. Que se vengan para el otro año, ya que ese año no pudieron, que vengan para el otro. Para el próximo y si no se puede, ya podremos. ¿Y cómo es el tequilito? De lo mejor, el mejor tequila se procesa en arandas, Jalisco. ¿Y cómo te ha gustado la feria? ¿Cómo se ve de grande y todo el rollo? Fue un acierto, fue un acierto muy grande en cambiarla, porque las instalaciones anteriores ya no se cabían. Ya era necesario. Ya era necesario, estamos todos aquí, es enorme, está muy hermoso aquí.